¡Sweet and Lonely Diana! ¡Oh, tú te fuiste ya! ¡Sweet and Lonely Diana! ¿Cómo voy a recortar la ternura de tus ojos al mirar? La frescura de tus labios al besar Y tu cabello rubio brillando con la luna Aquella noche junto al mar ¡Sweet and Lonely Diana! No, 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 no te digo adiós ¡Sweet and Lonely Diana! ¡Sweet and Lonely Diana! Gracias por ver el video